Contame, ¿qué pasó de un dolor al pie así? Sí, bueno, fue la jugada ahí contra Piñerol con Nathan, que bueno, en el momento no pensé que fuera tanto, pero bueno, después cuando me fui a casa y no podía pisar, me di cuenta que era un poco más grave y bueno, terminó en un yeso. ¿Qué recordás de esa jugada? Fue una jugada rápida, que bueno, estaba picando la pelota, justo lo voy a pegar y bueno, me pegué justo con el pie y bueno, mucho dolor al principio y bueno, nada, dejó de pensar que lo iban a expulsar, pensando que había sido como un poco más de repercusión la jugada, pero siguió todo normal. De hecho, algo de eso le dijiste al juez, ¿no? Sí, sí, enseguida le dije, que le había sacado solo amarilla, que me parecía que era roja, pero bueno, son jugadas del partido. Bueno, ahora paciencia, ¿cuánto tenés para la recuperación? Sí, ahora esperar, tengo un mes con el yeso y bueno, después un par de semanas para recuperar la movilidad del pie.